La presidenta Claudia Chenbaum arremetió contra el Instituto Nacional Electoral INE y rechazó el presupuesto de más de 13 mil millones de pesos originalmente propuesto para la elección de jueces e indicada en la reforma al Poder Judicial. Durante conferencia Chenbaum Pardo expresó desacuerdo con el planteamiento. Se puede hacer con menos recursos, no entendemos cómo es que habían dicho que máximo serían 7 mil millones de pesos y se duplicaron. Así lo dijo. Legisladores del Partido Acción Nacional Federico Durin y Héctor Saúl Tellez convocaron a militantes y simpatizantes a manifestarse este martes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la reforma al Poder Judicial. La protesta se daría en medio de la discusión de ministros sobre la constitucionalidad de la reforma que establece la elección popular de ministros, magistrados y jueces. Los representantes federales exigirán que se declare nulidad de lo que definieron como venganza judicial y la supremacía dictatorial. A cinco años de la masacre contra los LeBarón, la familia destacó que no hay detenidos por el homicidio de sus nueve integrantes suscitado en Bavispe, Sonora. Los miembros de la familia LeBarón intentaron manifestarse en las inmediaciones del Palacio Nacional, pero elementos de la Secretaría de la Seguridad les indicaron que estaba cerrado. Los planes son una cosa y la realidad es otra. El país está más violento que nunca. Eso tiene que cambiar. No hay ningún detenido por el homicidio. Hay 36 detenidos por delincuencia organizada, expresó Julián LeBarón. La evaluación de clínicas y hospitales para certificar la calidad de servicios fue suspendida hasta nuevo aviso por el Consejo de Salubridad General. Fue considerado que el modelo único de evaluación de la calidad diseñado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador no ha dado resultado. Luego de un año de trabajo con la participación de 306 unidades médicas, 17 obtuvieron el certificado. El objetivo es garantizar que clínicas y hospitales cumplan condiciones de calidad y seguridad para pacientes. El hecho de que la mayoría de participantes en el primer ejercicio no fueran aprobados, también se debió a que no existía necesidad ni obligatoriedad de certificación. Estudiantes y profesores desarrollaron una silla de ruedas controlada por señales electroencefalográficas. El proyecto fue presentado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro como un dispositivo de asistencia para el habla y control de silla de ruedas. Fue recordado que tan solo en Querétaro aproximadamente 2.368 personas padecen esclerosis lateral amiotrófica. ¡Gracias! ¡Gracias!